Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un trabajo fácil de hacer, pero muy efectivo, para que sueñe contigo, para que te busque por cualquier medio. La magia que activará este trabajo es creer en lo que haces. Este trabajo lo haremos de noche, para que tenga mayor efectividad. Lo primero que tienes que tener a la mano, es un papel en blanco, sin líneas, como lo ves acá. Y un bolígrafo de color rojo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos, es dibujar un pequeño atrapasueños, de esta manera. Haces el círculo. Lo dibujas así. En este caso, lo utilizaremos para atrapar los sueños de nuestro ser amado. Así. Así amigos. Recordemos que este es un símbolo muy poderoso, utilizado por antiguas tribus. Te va a quedar de esta manera, no tiene que ser perfecto, lo que importa es la intención que le pongas. Hecho esto, escribiremos, desde hoy soñarás conmigo. De esta manera, desde hoy soñarás conmigo. Lo pondremos encima del círculo. Bien amigos, en una de las hojas, escribiremos, suéñame. En la segunda, piénsame. Siempre vamos a visualizar amigos. Y en la tercera, búscame. Recordemos que para esta clase de hechizos, tenemos que estar en un momento a solas, y enfocados en qué es lo que deseamos. Porque eso, es lo que nos devolverá el universo. Ahora, en la parte de atrás, escribirás el nombre de esa persona especial. Donde se mira el círculo, en esa parte. En mi caso será, Lucía Gómez. Así. Bien, antes de ir a dormir, vas a arrastrar tu papel por toda tu almohada. Al momento de hacerlo, dirás estas palabras. Pido al universo que, dirás en nombre de tu ser amado. Esta noche, mientras esté durmiendo, sueñe conmigo. Que me vea claramente en su sueño. Que su corazón se acelere de júbilo por verme. Que la nostalgia le invada. Que desee abrazarme a mí, mientras sueña conmigo. Después, ¿qué haremos? Meterás tu hoja debajo de tu almohada. Y la dejarás por tres días. Pasados los tres días, puedes tirar tu hoja en tierra. En una maceta, jardín o campo. Si lo hiciste con mucho sentimiento, verás como esa persona te empezará a buscar por cualquier medio. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.